El 28 de febrero Nadie podrá separarnos Que tú y ella nos amamos En Enrique y la Irene El amor que ellos hoy tienen Es como fuego que queman Como el mar y la arena Que estés en la distancia Tú estarás a mi vera Tú estarás de nuestro lado Y se acabará la pena Dos corazones en uno Son dos vidas, un destino Son Enrique y la Irene Siempre caminan unidos Dos corazones en uno Son dos vidas, un destino Son Enrique y la Irene Siempre caminan unidos Siempre, siempre caminan unidos El amor y el respeto Tú me quieres y yo te quiero Y ahora no estás conmigo Quiero que llegue el momento De aparte y de querernos Formar un hogar nuestro Ya estoy cantando las horas Dos minutos al eterno Ahora te dejaré solo Todos los días te añoro Soy feliz porque te tengo Estoy segura y sin miedo Que senteremos un martelo Aunque tormenta pasemos Nada podrá separarnos Ni la marea Ni el viento Dos corazones en uno Son dos vidas, un destino Son Enrique y la Irene Siempre caminan unidos Dos corazones en uno Son dos vidas, un destino Son Enrique y la Irene Siempre caminan unidos Siempre caminan unidos Siempre caminan unidos Dos corazones en uno Son dos vidas, un destino Son Enrique y la Irene Siempre caminan unidos Dos corazones en uno Son dos vidas, un destino Son Enrique y la Irene Siempre caminan unidos Siempre caminan unidos Son Enrique y la Irene Son Enrique y la Irene Son Enrique y la Irene Gracias por ver el video.